Pero aquí que Sony le proporciona o le ayuda, recibe ayudas de Sony, hasta donde yo sé no a gran escala. Y yo por ejemplo con Canon tampoco, sí que tengo ayuda en el sentido de que me dejan equipos, de que me lo ponen más fácil para recibir información a veces y para tener acceso a esos equipos para poder hacer los vídeos, pero no te lo regalan ni te pagan por hacer los vídeos. De hecho, ser youtuber de tecnología al nivel al que estoy yo por ejemplo muchas veces es un poco exasperante porque tú les estás haciendo una publicidad a las marcas bestial, pero no te la están recompensando de ninguna forma. De hecho, muchas veces tenemos que comprar el equipo para poder hacer los vídeos y son equipos muy caros. No es como hacer reviews de lápices de colores, que a lo mejor te dejas 50 euros en una caja de lápices de colores. Estás haciendo reviews de equipos de miles de euros y al final a veces toca pagarlos. Pero podrías intentar también que Canon te patrocinara o algo, sobre todo con tu experiencia en esta marca. Al final todo va sumando. Aquí hay dos problemas básicamente. De hecho Rubén si sigue por aquí por el chat lo entenderá. Cuando, por ejemplo, imaginad que yo hiciera vídeos de Canon, que yo empecé a hacerlos en 2019 porque era la marca que yo usaba y porque era la marca que a mí me gustaba y la que tenía, vamos. Y con la que tenía experiencia. Al final, sí. Imaginaos que aunque yo sea un experto en esa marca y literalmente haya probado todo de esa marca, ya sea habiéndolo comprado yo, habiéndome lo dejado a la tienda o habiéndome lo dejado a la propia Canon, si Canon a mí me paga por estar haciendo un vídeo, por ejemplo, me dicen mira, aquí tengo la R5 Toma, este 24-70 f2.8 te pago mil euros y me haces un vídeo. Yo, siendo como soy, voy a ser siempre súper honesto y os voy a contar las cosas buenas y las cosas malas. Lógicamente, cuando haces un vídeo para YouTube, se sobreentiende que ese producto ha pasado, ese corte, pues de si es suficientemente bueno. Si me han llegado cosas, me han llegado a enviar productos para que haga vídeos y yo decirle, oye, mira, es que si saco un vídeo de este producto vas a arrepentirte de haberme pedido que haga un vídeo porque no voy a decir cosas buenas, porque no me ha parecido suficientemente bueno. Entonces, cuando un producto ya pasa el filtro de ser bueno o suficientemente bueno o ser útil o ser interesante, vaya, pues eso ya se hace. Entonces, todos los vídeos que vais a ver, lógicamente, en principio van a tener un tono más positivo que negativo porque es que si no, no estaría haciendo el vídeo. Y si Canon me pagara por hacer eso y yo, además, aunque cuente las cosas malas, entonces, lógicamente, cuento las buenas, ahí ya la gente se volvería súper loca de un vendido, no sé qué. Entonces, la credibilidad que yo tenga como creador de contenido al final va a ir bajando, ¿no? Entonces, nunca me lo han ofrecido tampoco. O sea, nunca me han dicho, oye, te pagamos tanto o te ofrecemos tanto por hacer una review completa de la nueva R8. Nunca me lo han ofrecido y si me lo ofrecieran, creo que no lo aceptaría. O sea, lógicamente, siempre hay circunstancias, ¿no? No sé cuántos de aquí, si llega una marca de lo que sea y os dice, toma, te doy 50.000 pavos por hacer un vídeo, diríais que no. Yo no me he visto la situación, entonces, no puedo asegurarlo al 100%, pero, en principio, yo creo que no lo aceptaría o lo intentaría hacer de la forma como más menos dudosa posible, ¿sabes? Que genere las menos dudas posibles, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, podría hacer algo tipo, no sé, una review, pero que simplemente no sea hablando de me gusta, no me gusta, es buena, no es buena, sino test de calidad de la R5, por ejemplo, y hacer un vídeo con la R5 y que veáis tal cual lo que sale de la cámara, ¿vale? Entonces, pues eso podría valer. Pero como no me ha visto la situación, no os puedo decir nada. Y Canon, hasta donde yo sé, no lo hace con nadie, con ninguno. O sea, al final de Canon, si me equivoco, me corregís, pero yo creo que soy el único youtuber español que está especializado en Canon. Y eso también, por una parte es bueno y por otra es malo, porque yo me limito. O sea, estoy limitado al producto de Canon y eso es algo que cada vez me va frenando más y seguro que lo vais notando. Eso es cierto, cuando las marcas patrocinan un canal es medio complicado, porque tienes como miedo a decir lo malo. Yo no tendría miedo, ¿eh? Yo se lo digo a las marcas de, oye, si no me gusta, lo digo y ya está. O sea, nunca me han pedido ninguna marca de decirme, oye, borra este vídeo o, oye, cambia esta parte del vídeo. Nunca me ha pasado. Y he dicho cosas malas también. De hecho, con Canon últimamente también he metido ahí alguna torta. Pero luego, por ejemplo, pensamos en canales americanos o canales canadienses, por ejemplo, pues Peter McKinnon, Matty y tal, todos estos. Y a ellos les patrocina Canon. Cuando, por ejemplo, Peter McKinnon hace un vídeo de Canon, muchas veces pone esponsorizado por Canon. Así que yo no lo veo mal. O sea, al final también son vídeos que llevan un currazo que flipas, ¿no? Pero quizá ellos no lo enfocan desde una forma tan técnica, tan de merece la pena comprarse, no sé qué, sino de... Yo qué sé, por ejemplo. De hecho, valen más una imagen que mil palabras, así que os lo voy a enseñar. Aquí tenía el canal de Víctor Abarca. Voy a poner Peter McKinnon. Por ejemplo, el último que me acuerdo que vi, creo que fue el de la R8. Este vídeo. Vale. Bueno, pues hace vídeos de este rollo. Esta es la nueva R8, la nueva oferta, digamos, dentro de las cámaras RF. 24 megapíxeles. 24 megapíxeles, oversampling de 6K en 4K 60. Básicamente te cuenta un poco las especificaciones, ¿no? Y más que decirte, wow, merece mucho la pena, es la mejor cámara del mercado, lo que hace es meterse aquí y hacer un vídeo con ella enseñándoos los resultados de la cámara, básicamente. Y que se le vea usándola. Entonces, esto está patrocinado por Canon. Aquí, por ejemplo, de hecho, iremos a la web de Canon seguramente, ¿veis? Aquí está, Canon. Canon Canadá. Pero es la web de Canon. Entonces, esto, por ejemplo, a mí, yo cuando vi este vídeo no me pareció mal que estuviera sponsorizado por Canon. Es un vídeo que lleva mucho curro, que tiene un valor muy grande y que, joder, pues está bien que lo paguen, ¿no? Este tipo de vídeos no me importaría hacerlos patrocinados, diciéndolo claro, y eso sería una forma, pues, de poder mantener el canal, de poder vivir de ello, ¿no? Pero, pero en mi caso ya os digo que eso no ha pasado. A mí me gusta más Mati, a mí me gustan mucho los dos, ¿eh? Y el hermano Tepo también mola. ¡Suscríbete al canal!